se dice que el juego del ajedrez fue inventado en la india el ajedrez es un juego antiquísimo cuenta con muchos siglos de existencia y por eso no es de extrañar que estén ligadas a él leyendas cuya veracidad es difícil de comprobar debido a su antigüedad en realidad de verdad lo que nos interesa en este momento es el simbolismo esotérico que guarda dentro del tablero y que nuestro venerable maestro samael nos lo explicara así empecemos por el tablero el cual simboliza la vida misma en la cual cada uno de nuestros actos es una jugada si nuestras jugadas son buenas inteligentes y oportunas el resultado será el éxito salud y longevidad si por el contrario nuestras jugadas son hechas de mala fe egoístas e inoportunas el resultado será fracaso enfermedad y muerte ahora son 64 espacios o casillas si sumamos numéricamente la cantidad de 6 más 4 que para efectos cabalísticos nos da un total de 10 y que de acuerdo a la carta del tarot egipcio representa la ley de recurrencia la retribución la rueda del samsara las fuerzas evolutivas ahora dentro del tablero existen la cantidad de 32 escapes blancos que sumados cabalísticamente 3 más 2 igual a 5 y que de acuerdo a la carta número 5 del tarot egipcio nos muestra al jerarca y como estamos hablando del color blanco simboliza la ley del dharma en lenguaje místico de la luz debutamos en el tablero de la existencia nos reciben las fuerzas blancas o sea los galenos con sus batas blancas nos dan la bienvenida en señas de que empezamos a evolucionar como quiera que nada en la naturaleza está estático llega el momento en que se fracasa y caemos en el amparo de las fuerzas involutivas la cantidad de escapes negros es de 32 3 más 2 igual a 5 simbolizando en este caso por ser el color negro la ley del karma en el lenguaje místico de las tinieblas la decadencia la defunción la muerte el bien y el mal no existen una cosa es buena cuando nos conviene y mala cuando no nos conviene el bien y el mal es cuestión de conveniencias egoicas y caprichosas de la mente el hombre que inventó los fatídicos términos bien y mal fue un atlante llamado Macari tronversión miembro distinguido de la científica sociedad a caldana situado en el sumergido continente atlante jamás sospechó el viejo sabio arcaico el daño tan grave que iba a causar a la humanidad con el invento de sus dos palabritas continuando con el simbolismo del ajedrez llegamos a los peones cuando enfocamos el juego en los aspectos militares sobre todo en las cortes medievales simbolizan los soldados del rey base de los planes del peón para que avance es un germen de debilidad que se crea los ocho peones son las ocho virtudes de la madre debilidad que son comprensión voluntad verbo recto pensar recto sentir recta manera de ganarnos la vida que haya paz y que haya amor recta manera de ganarnos nos representa el arcano ocho del taro egipcio o sea el patrón de medidas la justicia cada uno de nosotros luchando contra los contratiempos los movimientos son muy limitados las sombras de pecado de aquel rey interno de cada uno de nos que nunca ha pecado tú lo sabes simbolismo de las torres simbolizan el estado de alerta percepción y de alerta novedad en los grandes misterios se le daban al neófito el cincel y el martillo para que fuese puliendo las dos columnas del templo la blanca y la negra mejor dijéramos la dorica y la jónica los cimientos de la torre en la época medieval eran de piedra y casi todas las torres estaban hechas de este material símbolo resplandeciente de la energía sexual los caballos representan la osadía y el valor para eliminar el miedo sus movimientos describen la escuadra y el compás tan importante en los estudios masones sus movimientos son en forma de L que en sistema de numeración romana tienen un valor de 50 descomponiéndolo nos está indicando la ley en rigor ahora los alfiles en las cortes medievales se conocían con el nombre de obispos y eran quienes más cerca estaban al rey alegorizaban los alfiles las lanzas la urania venus de los griegos el rey el rey representa la sabiduría nuestro real ser el venerable maestro interno la estrella interior que siempre nos ha sonreído todo el juego del ajedrez consiste en colocar al rey en una situación tal que no pueda moverse es entonces y solo entonces cuando se le da muerte o jaque mate sabido es que terminada una partida de ajedrez se puede iniciar una u otras según los acuerdos de los contricantes pero el rey sigue siendo el rey y no cambia así es nuestro real ser es lo que ha sido lo que es y lo que será es de anotar que algunos valores que hemos dado a las fichas no son los valores clásicos sino esotéricos con relación a la reina dama no podría faltar en el tablero de la existencia y en el ajedrez el elemento femenino el principio universal de la vida la cual resplandece en toda obra dios mismo es el rey desdoblado en mujer el eterno amor que fluye y refluye en todo lo creado desde niños añoramos sus ternuras porque ella es la otra mitad de nuestro ser y viceversa sin la dama en una partida de ajedrez nos sentimos sin el poder supremo estamos perdidos si hacemos un estudio trascendental de las diferentes culturas vemos como detrás de la gloria de los grandes hombres ilustres siempre ha estado la mujer como la sacerdotisa de Tebas en medio de antorchas habló a las multitudes como sacerdotisa de los templos de misterios reinó en Egipto como vestal de Delfos bajo el nombre de Pitonisa un gran maestro dijo el sumum de la belleza es la mujer la naturaleza la música las flores un paisaje un niño nos conmueve pero la mujer no solo nos conmueve sino que nos atrae nos inspira y nos provoca la libertad de los movimientos de la dama en un tablero de ajedrez es formidable los valores fundamentales del ajedrez son el tiempo o sea la rapidez para realizar los planes espacio dominio del mayor número de defectos si los proyectamos de jugada en el ajedrez son bien hechos y con fuerza suficiente si el desarrollo y las circunstancias han sido maravillosas el resultado será la victoria en la vida el hombre se enfrenta con innumerables problemas cada persona necesita saber cómo resolver cómo resolver cada uno de estos problemas inteligentemente todo ajedrecista sabe que cada solución está en el problema mismo siempre que haya tranquilidad y equilibrios perfectos entre la mente la emoción y el centro motor en el mundo en el mundo existe una enorme masa de personas a quienes se les ha proporcionado todos los elementos para triunfar en la vida pero carecen de hábitos y de capacidad de o para razonar lógicamente porque podemos asegurar que todos los seres humanos somos fichas de ajedrez en el tablero de la vida y sobre nosotros están seres superiores que unas veces dan apoyo a las fichas negras y otras a las fichas blancas cada uno de nosotros en estos momentos está volviendo a repetir la misma partida de su vida anterior más las consecuencias buenas o malas bajo los efectos de la ley de recurrencia jugadores inconscientes que no hemos aprendido a jugar inteligentemente y que nuestro destino no lo decide un solo propósito sino miles y miles de agregados psicológicos todos los seres humanos sin una enseñanza superior somos como una partida de ajedrez sin peones cortos de inteligencia y con muchas limitaciones que ignoramos que dentro de nosotros existen terribles posibilidades que debidamente desarrolladas nos llevaría a la victoria final nos invita pues la Gnosis mediante el juego ciencia a ser verdaderos jugadores inteligentes y conscientes como también para mover dentro de nosotros fuerzas superiores ignotas que harán de nosotros hombres reales y verdaderos síntesis del ajedrez esotérico en la práctica el tablero dentro del tablero de la existencia es el trabajo esotérico arcánico y no sabemos si estamos jugando la última partida el rey y la reina simbolizando al hombre y a la mujer trabajando en la gran obra AZF los alfiles son la lanza y la guadaña simbolizando de esta manera la madre divina fabricando cuerpos y desintegrando defectos el caballo simbolizando la fuerza que se va adquiriendo a través del trabajo con la energía sexual transmutada simboliza también la inteligencia la amistad y el triunfo las torres simbolizan el cuerpo astral y mundo mental el saludo yaquín boaz que se hace a la entrada de todo templo y el que debe hacer el hombre y la mujer en el momento de ir al trabajo sexual AZF los peones indican las ocho virtudes del kundalini que debemos conquistar para poder ser aceptados por devi kundalini los cuadros los cuadros negros y blancos que unas veces nos dan fuerzas las negras y otras veces las blancas positivo y negativo el equilibrio en todo y por último conoceremos el simbolismo de la palabra ajedrez vamos a tomar la primera letra que es la A después la última letra que es la Z y por último la letra D en medio que es la D simbólicamente vemos aquí la balanza de la justicia cósmica y se explica así la A es el agua o sea el karma la Z es el fuego o sea dharma la D es el equilibrio que se debe tener en todo para así lograr realizarnos si descomponemos más las letras las letras que restan vemos lo siguiente la J simboliza el bastón de los patriarcas la E simboliza los cuatro elementos de la naturaleza la Esfinge del Egipto milenario el verbo la R simboliza el fuego sagrado del Espíritu Santo la Madre Divina Kundalini así de esta manera conociendo el simbolismo esotérico del tablero del ajedrez y de cada una de sus piezas solo nos queda hacer nuestra mejor jugada como si fuera la última dentro del tablero de la existencia y lograr dar jaque mate a nuestro enemigo mortal Samael el Ego terminamos del venerable maestro Samael a un huevo la influencia la retribución la rueda del samsara las fuerzas evolutivas ahora dentro del tablero existen la cantidad de treinta y dos escapes blancos que sumados cabalísticamente tres más dos igual a cinco y que de acuerdo a la carta número cinco del taro egipcio nos muestra al jerarca y como estamos hablando del color blanco simboliza las jugadas son hechas de mala fe egoístas e inoportunas el resultado será fracaso enfermedad y muerte ahora son sesenta y cuatro espacios o casillas si sumamos numéricamente la cantidad de seis más cuatro que para efectos cabalísticos nos da un total de diez y que de acuerdo a la carta del tarot egipcio representa la ley de recurso se dice que el juego del ajedrez fue inventado en la India el ajedrez es un juego antiquísimo cuenta con muchos siglos de existencia y por eso no es de extrañar que estén ligadas a él leyendas cuya veracidad es difícil de comprobar debido a su antigüedad en realidad de verdad lo que nos interesa en este momento es el simbolismo esotérico que guarda dentro del tablero y que nuestro venerable maestro Samael nos lo explicara así empecemos por el tablero el cual simboliza la vida misma en la cual cada uno de nuestros actos es una jugada si nuestras jugadas son buenas inteligentes y oportunas el resultado será el éxito salud y longevidad si por el contrario nuestras ley del Dharma en lenguaje místico de la luz debutamos en el tablero de la existencia nos reciben las fuerzas blancas o sea los galenos con sus batas blancas nos dan la bienvenida en señas de que empezamos a evolucionar como quiera que nada en la naturaleza está estático llega el momento en que se fracasa y caemos en el amparo de las fuerzas involutivas la cantidad de escapes negros